¡Vámonos! ¡Salvaciones! ¡En Fernandita! ¡Loco Larry! ¡Báilalo con solo y disfrútalo! ¡Ja! ¡Elegato Lovers! ¡Vamos India! ¡Sinia Menoski! ¡Vamos India! ¡Sinia Menoski! ¡Vamos India! ¡Vamos India! ¡Sinia Menoski! ¡Sinia Menoski! ¡Vamos India! ¡Sinia Menoski! ¡Eso! ¡Vamos, India! ¡Vamos, India! ¡Hala! ¡La gente de los flores! ¡La reindigo! ¡Lata! ¡Venga, hay que mucho! ¡Relojes! ¡Relojes! ¡Ya! Más no, no llores tu amor La gente de los flores ¡Viva nuestro amor! Yo te quiero, tú me quieres ¡Es lo mejor, aunque digas que Que es prohibido ser la libertad Vino Panamá Que yo te dejara con tu mano Yo te quiero, tuve a quien Yo te quiero, que digan que Que es prohibido Y ser la libertad mi amor Panamá nos Marilita Romero No me importa que la gente Jure nuestro amor Solamente quiero darte Un poquito de felicidad No me importa que la gente Jure nuestro amor Solamente quiero darte Un poquito de felicidad Un poquito, un poquito Un poquito, mame un poquito Un poquito, mame tu botita Un poquito, mame esa besita Y para abajo, y para abajo Y para abajo, 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 para abajo. ¡Qué malo coben! ¡Salud para la gente noche y canto grande! ¡La gente noche y canto grande lo máximo! ¡Chapol! ¡Zuqui! Cuando yo estoy contigo, la vida ya me tira Y cuando yo estoy contigo, me llega desde el tiempo Amor, amor, en mi vida, yo te quiero junto a la alma Amor, amor, en mi viaje, y pienso que haría sin ti Dime amor, 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 vuelve por mi a mí La curva de Rigo Mariano Buen amor Chinito Jordi Ahí está para Chinito Jordi Ganó tremendo para que de la curva de Mariano Y por supuesto, ahí están las amistades Como la goza